...los datos. Bueno, nos vamos ya al debate. Aquí hay buenas noches, gracias por venir. A ver, rapidísimo, se van presentando de izquierda a derecha y sin ningún tipo de ideológico. Tu nombre y a quién representás. O si estás militando en algún partido, rápido. Gabriel, del Normal 10, militante de la juventud del PTS. ¿Estás a favor o en contra de votar a los 16? Estoy a favor. ¿Vos? Yo soy Patricio, del Partido Socialista, y tengo 20 años. ¿A favor o en contra? A favor. Carla, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de Veterinaria. Y estamos a favor. ¿Vos? Yo soy Carolina, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Estamos a favor y soy de la UJS, del Partido Obrero. Yo soy Juan Manuel, soy del Nacional de Buenos Aires y también milito en el Partido Obrero. Y estoy a favor de que voten los jóvenes de 16 años. Hola. Hola. Mi nombre es Facundo Baitán. Soy parte de la mesa de conducción de la juventud de Francisco de Narváez, J.U. y estoy a favor de la ampliación de derechos de los jóvenes, pero considero que hay prioridades al tema electoral. Hay prioridades a modificar antes que esta ampliación en este sentido. Buenas noches. Mi nombre es Noelia Ruiz. También pertenezco a la conducción de la juventud de Francisco de Narváez. Y, por supuesto, estamos a favor de la ampliación de derechos, pero no a favor de una ley que simplemente busca manipular a los jóvenes. Verónica Barbieri, ¿qué tal? Buenas noches. Del PRO. A favor, obviamente, de ampliar los derechos para los jóvenes de participación, pero no restringirlo solamente al derecho electoral. Sino que discutamos en profundidad sobre... Si no, ¿qué tendría que ser? Digo, me parece que es una cuestión mucho más profunda y no solamente hay que limitarlo a lo electoral, sino que hay deudas pendientes para con los jóvenes y aprovechar que hoy en día es un tema de agenda a la juventud poder hablar sobre primer vivienda de los jóvenes, sobre el primer empleo joven. Digo, son temas que realmente le preocupan a los jóvenes y que no habría que recortarlo solamente al espectro electoral. ¿Ustedes qué opinan? Nosotros, por ejemplo, del Partido Socialista tenemos un proyecto presentado por el diputado Roy Cortina que establece el acceso al primer empleo de los jóvenes, subsidiando a las empresas privadas para que logren contratar a los jóvenes de entre 18 y 24 años para que puedan obtener un trabajo en blanco, que es muy difícil hoy por hoy para los jóvenes, sobre todo si consideramos que un millón de chicos que no estudian y trabajan en la Argentina. Ahora, tendría que ser, digamos, ustedes marcan, estamos a favor, vos, por ejemplo, decís, ¿no es este el momento de la discusión de dar el debate? Lo que considero es que es otra maniobra electoral en las cuales modifican las reglas del juego todo el tiempo. En una elección te adelantan las fechas de las elecciones, en la otra te modifican la ley electoral por completo, te suman unas primarias abiertas y justamente el debate se debe dar a largo plazo, obviamente se debe dar el debate este, pero no es una cuestión que se tenga que dar ahora previo a una elección en la cual buscan un dos tercios de parlamentario. Gustavo, si me permitís. El debate es el que existe, es decir, hace una semana que la agenda pública la traza a este debate de los 16 años y a nosotros me parece que es bueno aclarar la situación con respecto a, bueno, finalmente, ¿por qué el gobierno presenta este proyecto? Es decir, ¿frente a qué? Nosotros sabemos que ha habido denuncias públicas, tanto en Córdoba como en Tandil, de la regimentación por parte del Estado del movimiento estudiantil secundario y es finalmente que nosotros caracterizamos que es una respuesta para tratar de ocultar esas denuncias de regimentación. Nosotros estamos a favor de discutir, históricamente la izquierda en el país ha sido la banderada de la participación del movimiento secundario porque no pasa por una cuestión etaria o biologicista, sino que tiene que ver con una experiencia personal de cada estudiante secundario, si se me permite, porque, bueno, los estudiantes, es decir, los chicos de 16 años hoy en día son estudiantes secundarios, pero que queda muy claro que el proyecto viene a ser una respuesta frente a estas denuncias de regimentación y que nosotros entendemos que no avalamos este proyecto como está presentado porque entendemos que, insisto, este proyecto vendría a fortalecer esa regimentación de parte del Estado y es algo con lo cual nosotros rechazamos de cuajo, pero sí abriendo un debate sobre la necesidad de la organización en los centros de estudiantes. Si me permitís un ejemplo, hace muy poco la legislatura de la provincia de Buenos Aires resolvió que todos los centros de estudiantes secundarios debían convocar elecciones una semana antes o una semana después del 16 de septiembre que son las elecciones legislativas. Lo cual nos parece una barbaridad, es una regimentación por parte del Estado que no podemos permitir, pero hay que abrir un debate sobre este tema. Ahora, Verónica, ustedes, por ejemplo, dicen que estamos a favor, pero queremos que se incluya otro. ¿Estarían a favor de que se voten para las próximas elecciones, por ejemplo? Yo a modo personal, porque a nivel partidario todavía el partido... De hecho, se está debatiendo y se está tomando su tiempo, digamos, para poder incluir a todos los jóvenes del partido en este debate y tener una postura según lo que los jóvenes del partido opinan y piensan. Yo en lo particular estoy de acuerdo con que se fomente la participación, como dije antes, de hecho, en Vicente López tenemos un montón... Yo soy directora de Juventud del municipio. ¿Qué edad tenés? 24 años. Bueno, yo soy muy joven, ¿no? ¿Cuántos años haces que militás, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuántos años haces que militás? Desde los 17, ya hace un tiempo. Porque acá, ¿saben qué? Yo le pregunto a todos, y a mí me interesó hoy traer a ustedes que participan de política activamente, o ustedes en centros de estudiantes, o también en juventudes, como el caso de los socialistas, porque me parece que también se los está subestimando mucho, porque dicen, no, a los 16 un joven no está interesado por nada. Digo, ¿sienten ustedes de algún punto que también hay como una subestimación a la capacidad de ustedes? A mí me parece que nos estamos confundiendo algunos términos. Participación no es solamente votar. Hay muchísimas formas de participación, incluso a los centros de estudiantes, como comentaban los chicos, y por supuesto que fomentamos la participación y el involucramiento de los chicos en política. Eso nos suma a todos, y por supuesto que amplía la democracia y la participación de todos. Ahora, votar no es simplemente la mejor manera de ejercer la democracia. Un chico para ir a votar tiene que estar informado, tiene que estar capacitado, como todos deben estarlo. Y por eso está bueno que se involucren desde chicos para estar capacitados. Ahora, desde la participación hasta que lleguen a votar, hay un camino de formación en el medio. Y ahí es donde nosotros vemos un Estado ausente, un Estado que hoy se está preocupando por un voto el año que viene, no un voto, 3 millones, que no son pocos, en vez de preocuparse porque el 50% de los chicos no terminan la escuela. O como comentaba el compañero del socialismo, que un millón de chicos no estudian ni trabajan. Entonces las prioridades de este gobierno deberían ser otras y deberían estar enfocadas en la inclusión de los jóvenes. No simplemente en manipularlos para llevarlos a una votación en la que ellos están buscando claramente una mayoría parlamentaria con otros fines que son de público conocimiento. ¿Ustedes? A ver. Desde la juventud del PTS, desde ya que estamos a favor del voto, creemos que no se puede despreciar una ampliación de derechos que involucra. Yo soy presidente de un centro de estudiantes secundario y mis compañeros, digo, están comprometidos, discuten política, no entendemos por qué no deberían votar. Ahora de ya, que tenemos que ampliar la discusión y entender que el problema no es simplemente un voto, sino que además, si como decían antes, los jóvenes somos los que sufrimos la precarización laboral, el 60% de los jóvenes trabajan en negro o tienen condiciones terribles de laburo o no terminan en el colegio, digo, son problemas que se tienen que solventar, se tienen que solucionar para discutir la participación de los jóvenes. Ahora, desde ya que estamos a favor de la participación del voto, ahora entendemos que mientras se amplía el espectro electoral, a la vez, por ejemplo, existe Proyecto X, existe Ley Antiterrorista, que son todas medidas para regimentar la participación política. ¿Tendría que ser optativo como lo plantea el gobierno o tendría que ser obligatorio? Nosotros creemos que el planteo del optativo cuando por la Constitución el sufragio es universal y obligatorio es finalmente una discriminación y permite una manipulación de lo que es el padrón de hecho. Si es optativo, crees que es manipulable. Claro. Es decir, nosotros entendemos que si el sufragio es universal se extiende a los 16 años... Primero que es inconstitucional porque en la Constitución Nacional el voto es obligatorio. Entonces sería inconstitucional desde cualquier punto de vista... Es decir, para ustedes tendría que ser en esto, tienen... Había que... ¿Ustedes también lo de la Comunidad Socialista? Obviamente que nosotros creemos que si en el minuto cero estamos ampliando los derechos y en el minuto uno ya estamos restringiendo de vuelta, dudando de su capacidad en temas de opcionalidad, creemos que es un paso atrás. O sea, si en un momento hablamos de la capacidad de los jóvenes para participar en política y después le decimos bueno, no, pero tiene que ser opcional, creemos que ya sea un paso atrás. Y además de opcional. No es lo único en lo que coincidimos, o sea, en que sea obligatorio en la obligatoriedad del voto, sino que, por lo que estuvimos todos comentando, creemos que el desafío primordial del gobierno es otro y no solamente el mero electoral. Uno no es ciudadano una vez cada dos años cuando va a votar. Digo, es ciudadano. Creo que todos estamos charlando de lo mismo hace un rato. Más o menos. Bueno, yo... ¿Por qué más o menos? No entiendo por qué, o sí puedo entender, pero por qué la derecha se siente tan derrotada si votan los jóvenes. Yo no creo que la juventud necesariamente tenga que votar al oficialismo. Yo creo que hay que dar una disputa, hay que abrir los partidos políticos a los colegios. Por ejemplo, hoy pasa algo en los colegios que es que está prohibido hacer propaganda partidaria. Si yo pego una ficha en mi colegio que dice Partido Obrero o una ficha que dice Pro, me sanciona. Y al lado de esto tenemos que prohíben actividades partidarias, pero hay talleres de la Cámpora, por ejemplo, que generan que la única mirada sea la del oficialismo. Entonces, yo estoy de acuerdo con que voten la gente de 16 años, pero me parece que tiene que ir de la mano con ampliar los derechos de los partidos políticos, pero también soy consciente de que la juventud se organiza independientemente del gobierno. ¿Ustedes le tienen miedo como dicen ellos al voto? Creo que el kirchnerismo subestima a los jóvenes cuando cree que se va a llevar ese 2 millones y en mil. Yo creo que los jóvenes no son ingenuos y no solamente el kirchnerismo es un lugar en donde los jóvenes pueden participar, hay un montón de espacios en los cuales los jóvenes pueden participar, así que no creo que le tengamos miedo. Y tampoco es una cuestión de derechas o izquierdas, no es una cuestión de ideología, estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de derechos y estamos hablando de que tenemos un Estado que garantice los derechos mínimos y básicos que hoy los jóvenes ya tienen y que sin embargo no les son garantizados. Entonces me parece que la disputa no está en el campo ideológico sino en la realidad en todos los días en ese 50% de chicos que no estudian, que no terminan la secundaria, perdón. Nosotros lo estamos diciendo desde un lugar muy cómodo en el que todos pudimos ir al colegio, militar en los centros de estudiantes, pero tenemos que pensar en todos aquellos chicos que no tienen garantizados estos derechos. Ahora, el otro día por ejemplo, no sé si lo habrán visto, la semana pasada teníamos el mismo debate, este es el tercer debate quiero decirles sobre el voto joven, la semana pasada teníamos con dirigentes muchos de, estuvo Gustavo Ferrari, estuvo Jorge Altamira, estuvo Roy Cortiña y hubo un cuarto, Gerardo Milman, ¿qué más? Ah, el Cancaguyo también. Y respecto, por ejemplo, a lo que vos decías, Jorge Altamira decía, bueno, pero queremos que los jóvenes de 16 años vayan a votar para exigirle al gobierno por los derechos que hoy faltan. Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud en algunos, el voto a los 16 tiene que ser como una forma de exigirle al gobierno por los derechos que aún faltan. ¿Sabés qué es lo que pasa, Gustavo? Que en parte nos dicen que somos de derecha, pero yo puedo decir que el gobierno es progresista cuando quiere, porque por un lado hace jacta de la ampliación de derechos en una clara maniobra electoral cuando no ratificó la Convención Iberoamericana sobre la Juventud. Entonces, si hablamos de ampliación de derechos, ratifiquemos la Convención Iberoamericana sobre la Juventud, tratemos los proyectos que están en el Parlamento, no los cajoniemos. Esto es una clara maniobra electoral. Gustavo, si me permitís porque me gustaría dejar algo, disculpen, algo en claro. Nosotros venimos de las últimas semanas donde el gobierno de Macri de la Jefatura de Gobierno planteó el 0800 que en las redes sociales se conoció como el 0800 Buchon. Es decir, nosotros no podemos correr la mirada a, bueno, claramente el gobierno genera esta ley de una manera de regimentación del movimiento estudiantil. No cabe duda, pero tampoco cabe duda que hoy en día los chicos de Narváez, del Macrismo, no tienen intervención en el movimiento estudiantil secundario porque finalmente son contra los quienes, contra quienes el movimiento secundario se tiene que organizar para defender su colegio, para defender su infraestructura, para que su colegio no esté lleno de ratas, para que sus paredes no estén electrificadas. Entonces, tampoco acá yo creo que tiene que quedar muy claro que no hay coincidencias en muchos aspectos porque finalmente es contra quienes nosotros nos organizamos cotidianamente. Esteban Bullrich fue quien reglamentó los centros de estudiantes en todas las escuelas secundarias. Fue quien permitió a todas las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires poder armar sus centros de estudiantes. No, perdón, yo una aclaración con eso, porque efectivamente no es real desde el principio de año nosotros venimos con movimientos secundarios desarrollando marchas en repudio a esa reglamentación como vos planteás, que no es más una forma de restringir nuestra forma de organización, una forma inconsulta, jamás se nos consultó cómo nosotros opinábamos que teníamos que organizarnos y que en última instancia lo que apunta a hacer es destruir a los centros de estudiantes organizados que salen a luchar y diluirlo en el Estado. Así que no es cierto que Bullrich ha hecho una medida buena para los estudiantes secundarios y digo, es fáctico, la misma realidad lo demuestra las movilizaciones que venimos realizando como estudiantes secundarios son un cabal ejemplo de eso. ¿Quería decir algo? No, que gracias a eso muchísimos centros de estudiantes pudieron organizarse en este último periodo de escuelas que no tenían centros de estudiantes. Hacemos una pausa, está muy interesante el debate, opinan los jóvenes, muchos militan en partidos políticos de importancia, con referentes de importancia y es importante, queríamos que ustedes también vean que ellos tienen un pensamiento propio y que muchas veces por allí han hecho cambiar alguna posición sobre este tema a sus propios dirigentes. Una pausa breve, quédate ahí, seguimos con este debate sobre votar a los 16. Ya volvemos.